La UGT FICA ha dado una rueda de prensa para presentar la campaña de la vendimia francesa 2016. En la campaña participan alrededor de 15.000 españoles sobre el total de 100.000 trabajadores, lo que supone un 15% de todos los contratados. A todos ellos se han lanzado una serie de recomendaciones muy claras. Tienen que desplazarse los trabajadores con el contrato ya, repito, cerrado, ya acordado en nuestro país. Tienen que desplazarse a sí mismos, lo que nosotros les indicamos, desplazarse en vehículos o en transporte público o transporte organizado hacia las zonas donde van. También les ha pedido que eviten la contratación a través de empresas de trabajo temporal, ya que perderían derechos sociolaborales en Francia. Y por otra parte, también ha destacado que el número de universitarios se ha incrementado hasta el 10%. Pues antes prácticamente no iban los trabajadores universitarios, era testimonial, no iban, era testimonial. En los últimos años, tres últimos años, se está detectando que el incremento es más importante, sobre todo, repito, desde el momento de la crisis, del no encontrar la salida. Un equipo de integrantes de UGT FICA se desplazará a Francia para facilitar la resolución de problemas. De esta manera, el sindicato se ha comprometido para atender las necesidades de los migrantes españoles.